¡Buenas! ¿Cómo están todos? ¡Buenas! Estamos en otro encuentro del Blockchain Security Space. En esta ocasión estamos con la presencia del señor Howie. ¿Cómo estás, Howie? Muy bien, Moites. ¿Cómo te va? Gracias por invitarme a este espacio. Muy bien, muy bien. Súper bien. Ya de entrada estamos viendo que Howie evidentemente no es de Argentina. ¿De dónde sos? Contanos a ver un poco. Bueno, yo soy colombiano. Soy de la ciudad de Bogotá. Actualmente me encuentro en la ciudad de Medellín trabajando. Pero sí, evidentemente no soy argentino. Se nota por el acento, como le decimos acá en Argentina. Genial. Desde el Blockchain Security Space, obviamente, y desde Web3 Security Latin abrimos las puertas a toda la comunidad de Latinoamérica. Así que más que bienvenida a la presencia de Howie, que va a estar acompañándonos en el Blockchain Security Space. Y comentanos un poco, a ver, Howie, ¿a qué te dedicas? ¿Quién sos? Contanos un poco más de vos. Vale, mira. Yo soy ingeniero de seguridad informática. Actualmente trabajo en RocketPile, que es un e-commerce colombiano que se está expandiendo por la región Latinoamérica. Y manejo la operación de ciberseguridad. Hago toda la parte de DevSecOps, escaneo de código, análisis de vulnerabilidades, ciencias. Por otro lado, soy instructor de Blockchain y me dedico a hacer investigación en protocolos de Blockchain, en criptografía. Me dedico a este tema en mis ratos libres. Y trabajo mucho de la mano con la gente de Ethereum. Todo lo que he hecho en investigación está basado en Ethereum. Y bueno, ahí seguimos trabajando en ello. Genial. Y en esta ocasión vas a venir a Buenos Aires, vas a estar en Argentina, nos vas a acompañar en la Ecoparty Security Conference. Que recordamos, se hacen los días 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Están todos invitados, obviamente. Es gratuito. Simplemente se tienen que registrar. Y en esta oportunidad, Javi, vas a dar una charla, ¿verdad? Así es. Estoy agradecido porque me invitaron a dictar una charla en seguridad informática. Específicamente en Smart Contract y hablando de temas de criptografía en estas nuevas tecnologías. Hay que decirlo, no es una charla para Dummies. Es una charla un poquito avanzada. Se van a tocar temas de criptografía un poquito avanzados. Vamos a hablar bastante de CK. Vamos a hablar bastante de protección de identidad. Que son temas que al día de hoy carecen estas nuevas tecnologías. Entonces, la charla va más o menos por este lado con algunos ejemplos. Y vas a hablar de criptografía, curvas elípticas y demás. Bien. Vamos a ver muchas curvas elípticas. Entonces, vamos a sentirnos como en la facultad, entonces, ¿sí? Genial. Para muchos, ahí hay muchas personas, seguramente muchos estudiantes que también van a ir a Ecoparty. Así que, bueno, vamos a aprender entre todos. Que ese también es uno de los objetivos de aprender en comunidad. Así que, bueno, Howie, entonces, vas a estar acompañándonos el día jueves, que es el segundo día del evento. Jueves 3 de noviembre, a partir de las 16 horas, en el escenario de los Space. Obviamente, vamos a compartir el escenario con todos los otros Space que hay. Pero nosotros vamos a estar a partir de las 16, ahí, con Howie, hablando un poco de criptografía homomórfica. Para que nos cuente un poquito todas sus investigaciones que vino haciendo durante todos estos años. Así que, están todos más que bienvenidos. Howie, la última te la dejo a vos. Me ha abierto el micrófono para invitar a todas las personas que quieran estar en tu charla. Ah, pues en representación de ITATAN, ITCOLOMPIA e ITBOGOTÁ. Hablac Bogotá, una comunidad de Hablac de Bogotá. Pues no me queda más que invitarlos a esta charla. Si están o si piensan ir a Buenos Aires, los espero allá con los brazos abiertos. Espero aprender también de ustedes. Espero poderles dejar un poco de conocimiento para que sigan con la investigación. Y trataré de transmitir también el evento para la gente que quiera escuchar mi charla. Que quiera aprender sobre temas de seguridad en Blockchain, en Ethereum. Sobre todo en Smart Contract. Totalmente. Genial, Howie. Bienvenido. Entonces, te esperamos acá por Argentina. Avísanos, ni bien llegás. Te vamos a estar esperando seguramente con un vaso de agua. No sé qué tomás. Fernet, por favor. Fernet, evidentemente, esta persona ya está conociendo. Ya está sabiendo lo que es bueno. Muy bien, bien, Howie. Te esperaremos entonces con un vaso de Fernet acá en Echo Party. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y nos estaremos viendo en Echo Party. Muchas gracias, Luis. Gracias.